Cuando llegué a la universidad, lo primero que pensé es, ¡guau! ¡Qué grande! Era casi la cosona que se me era. Lo primero que haces es intentar hacerte amigos. Acércate a EH Ubasoka, la feria de orientación de la Universidad del País Vasco. 105 grados y mucho más. 5 de marzo en Donostia, 12 en Vitoria y 19 en Bilbao. Prepárate para vivir los mejores años de tu vida. Inscríbete en EHU.EU. Universidad del País Vasco. Pública. Nuestra.